con el doctor Carlos Pallarolas. Doctor, ayer con mucha alegría veíamos el momento en que salías del INERAN. Allí estuviste internado desde el 1 de septiembre para evitar complicaciones a causa de la COVID. ¿Cómo te sentís, doctor? Muy buen día. Muy buen día, un gusto, un placer saludarle. Y bueno, bien, hoy gracias a Dios ya mucho mejor todavía. Recuperándonos y retomando, recargando las pilas, como se dice. Para volver más adelante ya al frente de nuevo. Claro que sí. Reconocido neumólogo, sabemos que sos un referente en la lucha contra la COVID-19 en tu departamento, en el departamento de Alto Paraná. ¿Cuál es la indicación que tenés en este momento? Hay un periodo nuevamente de reposo domiciliario. Y recién después, ¿podrías incorporarte nuevamente, doctor? Sí, así es. Tengo un reposo, tengo algunos exámenes laboratoriales que deben volver a la normalidad. Entonces, estamos aguardando eso. Todavía con algunas medicaciones, después del alta. Pero gracias a Dios, con muy buena evolución, en buen estado general, ya prácticamente nada de síntomas. Así que, bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, esto que te sucedió a vos también es la muestra de cómo están tan expuestos ustedes los médicos, los que están en primera línea, y que conste que ustedes, como profesionales de la salud, utilizan absolutamente todos los elementos necesarios para esa protección. Bueno, o sea, más todavía nosotros, digamos, estamos expuestos si es que no seguimos estrictamente las recomendaciones sanitarias. Es así, Patricia. Bueno, esa es la realidad. Si nosotros no tomamos las medidas necesarias, estamos peor aún. Y nosotros, a pesar de todos los cuidados que tenemos, nuestra exposición es muy alta por el hecho de que estamos siempre en lugares donde puede haber una carga viral aumentada. Y eso trae consigo nuestro riesgo. Es algo que sabemos y que batallamos porque es el campo de batalla. No podemos huir a eso. Somos soldados de la medicina y, bueno, esa es nuestra realidad. Hoy nos toca pelear a nosotros. Y, bueno, por eso que le insistimos a la gente que se cuide, a las personas que están afuera que sí se cuiden y mucho porque ahí la carga viral es menor y podemos tener contagios, pero menores y con cuadros mucho más leves. Cuando uno se pone a una carga viral alta, es donde la probabilidad de agravarse la situación es mayor aún. Entonces, por ello es que insistimos tanto en los cuidados y que vamos a seguir insistiendo porque hasta hoy en día esa es la principal recomendación. Cuidarse, cuidarse y cuidarse y cuidarse hasta el último. Por descanso, cuidarse de nuevo. Porque esa es la única forma en que vamos a poder descender esta curva que lastimosamente sigue en ascenso y que si nosotros nos ponemos de nuestra parte y sin culpar a nadie, ya sacarnos un poco esa mentalidad de que dejen de culparnos, nosotros no somos... No, nadie culpa a nadie. Lo que pasa es que cada uno tenemos nuestro grado de responsabilidad en las cosas que hagamos. El gobierno hace su parte, nosotros como personal de blanco hacemos nuestra parte, pero la ciudadanía también tiene que hacer su parte. No es estar desafiando a esta patología. Correcto. Doctor, en cuanto a los síntomas que tuviste, si podrías comentarnos nuevamente con qué síntomas empezaste y luego qué motivó tu internación. Los síntomas al comienzo fueron leves, no había mayormente inconveniente, una sensación febril, un poco de malestar, pero que una semana después comenzó a aparecer un poco la dificultad para respirar, comenzó a bajar la saturación de oxígeno y subieron algunos datos laboratoriales que llamaron la atención y que entonces era el momento de acudir a un centro hospitalario de mayor complejidad y por qué no estar atento a que de repente podamos llegar inclusive a una terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, eso motivó el traslado por el hecho de que era un momento en que podía hacerse un traslado todavía regular cuando que lastimosamente en mi querida Ciudad del Este, en Alto Paraná, nuestras camas de terapia estaban colapsadas, están totalmente ocupadas y en un momento podía requerir, gracias a Dios no hubo ese requerimiento, no llegamos a ese momento, pero si había siempre un traslado de 300 kilómetros a un paciente intubado es un poco más delicado, entonces por ello decidimos con los colegas el traslado y evitar complicaciones que puedan surgir a posteriori, ¿verdad? Claro. Entonces, ese fue uno de los motivos. Entiendo, más todavía el antecedente de que sos un paciente bariátrico, eso también, doctor. Ahora, ¿qué podrías decirnos con relación a esto que ya está sucediendo hoy, doctor? Es bastante preocupante porque definitivamente nuestras unidades de terapia ya están colapsadas y ahora se tiene que recurrir al sector privado. Es así. Y bueno, es lo que se hablaba en todo el tiempo que lo hablamos y eso es lo que un poco duele y molesta de la situación de la gente, del negacionista que dice que no pasa nada y de la persona que solamente está preocupada por lo que haga el gobierno, por las camas, por esto. Ese tema bendito de los respiradores y las camas, nunca, la idea era que nunca se llenen. El objetivo siempre fue dejarla vacía de ser posible. Pero ¿cómo era que nosotros teníamos que hacerlo? Era evitarnos todo lo que lastimosamente se ha estado haciendo en este tiempo, de aglomerarse, de evitar el contacto físico entre las personas, trabajar lo necesario y con los cuidados necesarios. Y eso es lo que nosotros como ciudadanía, yo como ciudadano, no como médico en este momento, te digo, tenemos que hacer y tenemos que cuidarnos para que no lleguemos a eso. Pero parece que el morbo de la gente, parece que quería ver eso para poder entender cuál era la situación. Y eso es lo triste, que tengamos que llegar a eso. Sí, totalmente de acuerdo con ese punto, doctor. Volviendo otra vez a tu experiencia, porque es el modo de contarle también a la gente lo que sucede cuando uno ya está con el virus. Empezaste con estos síntomas leves, ¿llegaste a perder el sentido del gusto, doctor? El gusto, propiamente perdí muy poco, pero sí el olfato. Hasta ahora no huele a algunas cosas. Eso es algo que llama mucho la atención, porque regularmente una gripe común, a veces uno está congestionado y entonces no siente el gusto, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, sin estar congestionado, uno pierde ese sentido y es bastante llamativo. Entonces, eso llama la atención. Y después, la dificultad para respirar, que es algo que yo convivo hace 20 años, vivo en la profesión en la neumología y he visto siempre pacientes con dificultad respiratoria que requerían oxígeno, terapia constantemente. Y eso es un poco, pasar por ese momento es bastante delicado. Pasar en carne propia pesa y choca mucho, porque no poder ir tal vez unos metros sin necesidad de oxígeno es bastante pesado. Es lo más fuerte que te tocó vivir durante estas semanas, doctor, no poder respirar, digamos correctamente, tener esa dificultad para respirar. Eso fue lo más duro de tu experiencia, doctor. Eso y el malestar general y el dolor de cuerpo que uno siente que es una sensación, pero súper extraña. Es un dolor que uno no, como dicen, como decimos en guaraní, que es tan expresivo nuestro guaraní, no tiene lugar, uno no sabe cómo sentirse acostado, sentado, de todas las formas duele y molesta y el cuerpo parece como que te grita socorro. Y esa es también otra sensación muy desagradable y una fiebre alta que uno está con chucho y en ese momento también arrece al malestar y también un poco la dificultad para respirar en esos momentos. Parece que vienen todos los síntomas juntos. Hay momentos en que pasa, pero hay un momento en que afloran todos los síntomas y ese es un momento súper desagradable. Ahora, doctor, hay una cuestión también que siempre nos ponemos a pensar cuando nos ponemos en el lugar de aquellos pacientes que ya están con la enfermedad, lo psicológico. ¿Hay miedo, doctor? Pasan los minutos y uno piensa que realmente podrían surgir complicaciones. ¿Hay temor de que suceda lo peor, doctor? Y mira, parece que te puedo decir si conozco el curso de la enfermedad, en nuestras situaciones, mucho más. La verdad que esa parte es bastante pesada porque uno sabe a qué se atiene y qué puede pasar después, ¿verdad? Y ese, en realidad, es un momento bastante pesado en que solo Dios pudo contener esa situación porque me ha dado una palabra maravillosa en la que decía la palabra de Dios, dice, yo te sostendré, pantente fuerte y valiente, que yo te sostendré de mi mano derecha, dice la palabra en Isaías 41.10. Y en realidad ese es un momento en que me lancé a las manos de Dios porque en realidad pensar todo lo que puede pasar es pesada. Sí, ¿rezabas diariamente, doctor, por lo tanto? Todo el tiempo. Mis oraciones, hace mucho tiempo nosotros somos muy creyentes y Dios nos ha sostenido en todo este tiempo. A pesar de todas las vicisitudes, Él ha estado en ese momento más oscuro y más difícil, me ha dado su palabra maravillosa y eso es algo que debemos destacar. Él no nos ha abandonado nunca. Tuviste mucha fortaleza espiritual, por lo tanto, y me imagino que también esa fortaleza pensando un poco en la familia, en tus seres queridos, doctor. Así es. Mi familia, mi esposa, es mi compañera, mi compañera fiel y en que en esos momentos más difíciles el Señor le habló y mucho y siempre tenía una palabra, una palabra que darme para poder alentar y seguir confiando en ese Dios maravilloso que nos da la vida y que siga acompañándonos en todo el tiempo y sí, es así. Tanto mi familia, mi madre, que está acá en Asunción, también siempre orando y bendiciendo nuestras vidas. Entonces, todo eso hace que tengamos una fortaleza muy importante y Dios es nuestro refugio y fortaleza. Si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Así que seguiremos confiando en él. Muchísima fuerza, mucha fuerza a seguir adelante, doctor. Y te saluda acá una persona que te aprecia muchísimo, Juan Carlos. Así es, doctor Pallarola, un gusto saludarte. Creo que la última vez que hablábamos ya estabas probablemente con algunos signos y que la última vez que hablábamos aquí al aire, ¿verdad? En la entrevista y dos días, un día después nos enterábamos de que te trasladaban al INERAM con un grado de saturación en el oxígeno que parece que fue bastante bajo y que lo que produjo tu internación. Pero un gusto verte así, Pallarola. Y sobre todo hasta más delgado, parece. Sí, unos pesitos de menos. Así que sí, livianito. Bien, Juan Carlos. Bien, mucha fuerza. Gracias, gracias por tu saludo. Gracias por tu mensaje en los momentos difíciles. Gracias, viejo. Una vez más recordándote siempre, hermano, y que Dios te bendiga. A vos, a tu familia y a nuestro querido Paraguay. A vos también y a los tuyos. Que tanto queremos esta tierra maravillosa que tenemos, que es única, única en el mundo. Muchas gracias, Carlos Pallarolas. Muy bien, conversábamos así con el doctor Carlos Pallarolas. Estuvo internado en el INERAM, continúa con este reposo domiciliario y sabemos, es un neumólogo referente en la lucha contra la COVID-19. Gracias,